Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí a todo el mundo en un día así que se intuía que iba a ser un poco borrascoso. Gracias por supuesto también a Gervasio por estar esta tarde dedicando su tiempo a este acto. El próximo día 20 se cumplen 15 años del inicio de la invasión de Irak. Más de un mes antes, un 15 de febrero, millones de personas a lo largo y ancho del planeta habían expresado su rechazo durante los preparativos a la guerra. Salimos a la calle para decir no a una guerra criminal como todas, pero aún más absurda y más estúpida. Habría que preguntarse por qué una parte de alguna de las gentes organizadas que entonces pusieron toda su energía en la protesta contra esa guerra, prefieren mirar ahora hacia otro lado sobre lo que está ocurriendo en lugares como Siria. Pero para quienes estamos aquí, guardar silencio ante cualquier guerra no es una opción. Y es que la memoria de la opinión pública no se caracteriza precisamente por una gran fortaleza, más aún cuando la mecánica mediática de las empresas de comunicación se empeña en descontextualizar los acontecimientos para favorecer los intereses de los más poderosos y evitar que se les exija pagar por sus crímenes. Porque precisamente en palabras de Mónica García Prieto, que luego veremos en el vídeo que nos han grabado, la de Irak fue una invasión que lanzaron tres dirigentes internacionales en un acto de revanchismo infame que además nunca han pagado y por el que siguen recubiertos de impunidad. Impunidad por la que, por cierto, todos y todas pagamos ahora un precio. Por eso, además de rescatar de la memoria las sangrantes consecuencias de esa guerra, las sangrantes consecuencias que tuvo para la población de Irak en forma de muerte y de destrucción y de la actual delicada situación que hay en Irak, hay también que recordar que con la invasión se desestabilizó toda una zona y se produjo un estado de guerra y de terror que años después repercutiría precisamente en Siria. Hay que recordar que el ISIS nació en Irak. Hay que recordar constantemente que no se puede entender el terrorismo brutal del ISIS, cuyas raíces brotaron allí sin volver la vista atrás. Sin esa guerra, sin esa ocupación, quizá no hubiera existido el ISIS y si hubiera aparecido, su papel hubiera sido mucho menor y con menos incidencia. La guerra no es solo un crimen, a menudo abre más frentes. Genera mucho sufrimiento y en vez de resolver los conflictos, los agranda, los amplifica y los enquista. También en marzo los medios suelen titular que se cumple el aniversario de la guerra de Siria, pero en un día como el de mañana, 15 de marzo, de hace siete años ahora, tuvo lugar simplemente el más masivo arranque de las iniciales protestas pacíficas en Siria, porque el influjo de la denominada Primavera Árabe ya había producido efectos en la sociedad siria desde enero de 2011. Hay que señalar que el enfrentamiento armado abierto no llegaría allí hasta medio año después, pese a meses de represión brutal, desde un régimen que se comportó de forma criminal contra las protestas. Y es también por eso un buen momento para recordar que estamos aquí las gentes que organizamos este acto porque defendemos los derechos, en particular el de la vida, pero también el de la libertad, de la población de toda esa zona, pero que no participamos de los intereses económicos, políticos o militares de ningún bando armado y su complejo entramado de alianzas bélicas ocasionales y cambiantes en una guerra que genera un enorme sufrimiento a toda su población que se ha visto obligada a buscar refugio ante una Europa fortaleza cuyo desprecio por los más elementales derechos humanos nos avergüenza profundamente. Para rememorar y tomar conciencia de las consecuencias de los acontecimientos iniciales que tuvieron lugar en toda esa zona, pensamos hace ya varios meses que necesitábamos gente que hubiese estado allí y que hubiesen contado también desde allí, con constancia, profundidad, rigurosidad y honestidad, lo que sucedía, que actuaran como esas fuentes independientes y fiables que tanto se echan de menos en estos tiempos de posverdad y teclado fácil en Twitter. Enseguida nos vinieron a la cabeza los nombres de Mónica García Prieto, Javier Espinosa y, como no, Gervasio Sánchez. Mónica y Javier residen actualmente en Shanghái, pero desde el primer momento se ofrecieron hacernos llegar un vídeo como aportación a este acto que les agradecemos enormemente. Con Gervasio ya tuvimos la suerte de contar en los 90 para que nos guiara, nos iluminara por los tortuosos caminos de la guerra en Bosnia-Herzegovina y es un verdadero placer volverlo a tener ahora aquí, tantos años después, en un acto como este, con la misma predisposición a acudir a donde se le requiera y el mismo esfuerzo por hacer un hueco en su agotadora agenda. A veces puede parecer innecesaria una presentación en su caso, pero no viene a mal hacer una mínima mención al historial de un periodista que apuesta por la vida, como a él mismo le gusta decir. Inició su trayectoria como periodista independiente en 1984, autor de una docena de libros fotográficos, es uno de los reporteros españoles mejor conocidos a nivel mundial, premiado en numerosas ocasiones, el Premio Nacional de Fotografía, Premio Ortega y Gasset y un largo etcétera. Se ha movido en los conflictos de América Latina, África y Asia, la Guerra del Golfo y la Guerra en Bosnia, y ha retratado los posteriores problemas de la antigua Yugoslavia. Sus reportajes se han publicado en diferentes diarios y revistas del país, ha estado al servicio español de la BBC y desde 1998 es enviado especial de la UNESCO por la Paz. Su discurso en la entrega de uno de esos premios, el Ortega y Gasset, se podría decir que ha dado la vuelta al mundo, reflejo de un carácter comprometido como el que le caracteriza. No podemos reprimir las ganas de recordar su fragmento final, rememorando las palabras de Martin Luther King, para concluir también esta presentación que os hago. Él decía en ese discurso, yo también tengo un sueño que por fin un presidente de un gobierno español tenga las agallas suficientes para poner fin al silencioso mercadeo de armas que convierta a nuestro país, nos guste o no, en un exportador de la muerte. Gervasio va a tener la amabilidad también ahora de hacernos una pequeña presentación tanto de Mónica como de Javier y luego pasaríamos a ver el vídeo que nos han enviado desde allí. Muchas gracias por venir. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Jesús, por invitarme de nuevo. En primer lugar, estoy sorprendido del número maravilloso de personas que nos acompañan, teniendo en cuenta que las manifestaciones contra la guerra y la edad fueron multitudinarias. Había centenares de miles de personas en Zaragoza, incluso millones en Madrid y Barcelona. Me sorprende que 15 años después, en un acto como este, organizado con el esfuerzo de una serie de personas, acabamos siendo prácticamente... lo hagamos en familia, ¿no? Tiene mucho que ver con el postureo, en realidad. Yo creo que mucha gente que salía a gritar contra la guerra, en realidad, era una postura... estaba de moda, porque la misma gente que salió en el 2003 a protestar, o mucha de la gente que salió a protestar contra la guerra y la edad, nunca había salido ni nunca volvió a salir. Ni contra la guerra de Bosnia, ni contra la guerra de Ruanda, ni contra la situación en Palestina, ni con guerras que han ocurrido después del 2003, especialmente, o como una de las más brutales, Siria, pero también podríamos hablar de Yemen, Afganistán, etcétera, etcétera. La verdad es que uno se acaba cansando con el paso de los años del postureo de los ciudadanos, de la actitud de ir siempre a favor de la ola, cuando la moda es salir a la calle a gritar, no a la guerra, todo el mundo se apunta. En cambio, cuando realmente hay que hacer un recordatorio sobre lo que ocurre, o que ha ocurrido en los 15 últimos años en Irak, y por extensión en Oriente Medio, y por extensión en Siria, dos conflictos muy relacionados, pues estamos, insisto, en familia. Teniendo en cuenta el esfuerzo que han hecho Javier y Mónica por mandar un vídeo, el esfuerzo de los organizadores y mi propio esfuerzo, porque estoy casi al borde de la inanición del ritmo que llevo, pues bueno, me parece alarmante. Por supuesto, tampoco veo a mucha gente vinculada al 15M, tampoco veo mucha gente vinculada a los partidos que se han alumbrado a partir del 15M, y entonces al final acabas un poco llegando a la conclusión de, ¿vale la pena hacer estas cosas? ¿Vale la pena ir a un centro de historias a contar o a hablar sobre el tema? ¿O mejor me quedo en mi casa tumbado? Me había venido muy bien teniendo en cuenta que llevo semanas sin parar un segundo en mi casa. Bueno, vale la pena, sí que vale la pena, porque finalmente vale la pena por ustedes, ¿no? Yo estoy aquí muy a gusto y voy a intentar, pues, primero presentar a Javier Espinosa y a Mónica García Pinto y a Javier Espinosa y decirles que ahí a la entrada hay libros, posiblemente los mejores libros que explican ambos conflictos, realizados por estos dos magníficos periodistas, que aparte son buenos amigos, pero el hecho de que sean amigos no significa que yo les vaya a indultar la biografía. Les aconsejo que, si no les interesa, por lo menos que lo puedan revisar, porque son dos libros fantásticos para entender qué ha pasado en Irak y en Siria los últimos 15 años. Lo mejor que se ha publicado en España, desde luego, pero también a nivel, digamos, europeo o mundial, sobre el conflicto de ambos conflictos. Yo, sinceramente, sobre Mónica y Javier solamente puedo hablar bien. Los conozco, Javier, los conocimos en el año 93 en Sarajevo. De hecho, a veces incluso hacíamos ya en el Hotel Holiday Inn, en la habitación 507, que eran las oficinas de EPA, de la agencia, de la propia empresa, Jensi, que la dirigía un buen amigo nuestro, que ahora mismo está en México, Enric Martí. Hacíamos casi como lo que se llama hoy día la cama caliente. Cuando él no dormía la cama, dormía yo y viceversa. Nunca dormimos juntos, pero sí que siempre utilizamos la misma cama. Él venía a veces a Sarajevo. De hecho, Javier trabajaba en aquellos años para la revista Época y venía a Sarajevo en sus vacaciones. Las vacaciones, en vez de irse a dar una vuelta por el mundo, se iba a Bosnia o se iba después a Sudáfrica o acabó hasta que finalmente alguien con dos dedos de frente olisqueó, que era un gran periodista, y lo acabó contratando para el diario El Mundo. Y desde entonces le ha dado muchas alegrías al diario El Mundo. El diario El Mundo es un diario que, imagino que cada uno tenga su opinión, como sobre todos los diarios que hay en España, pero realmente la sección internacional, y especialmente Javier y también Mónica García Pinto han hecho trabajos que son de referencia. Posteriormente coincidimos en muchos conflictos. No fuimos de la mano, porque él llegaba quizás, es un poco más joven que yo, llegó a conflictos un poco más tardíamente que yo mismo, pero realmente tiene un currículum magnífico. Y a partir del año 2000, que se empezó a trabajar, 99, mejor dicho, 99 en África, como corresponsal del Mundo en África, coincidimos en bastantes sitios, y posteriormente también en el Oriente Medio. De hecho, cuando él vivía en Jerusalén solo y después con Mónica, su casa era la mía, por lo cual vivíamos allí, vivía con ellos, me iba a llamar, me quedaba en su casa siempre, y ahora tengo ya una invitación para poder visitarle en Shanghái cuando quiera, ambos. Mónica García Prieto me pasa un poco lo mismo. Hace muy pocos días publiqué un texto que se llamaba Tres periodistas a las Camilo. Yo tengo un blog en el posiblemente único diario que se atreve a sacar los trapos sucios de hombres poderosos en este país, que es La Marea. Es un diario pequeñito, que les animo a que se hagan socios, porque realmente en el 2015 consiguieron sacar un dossier en papel, además, sobre el puto amo, lo llamaban el puto amo, Florentino Pérez. El puto amo, contando todo lo que hay detrás de Florentino Pérez, un ominto cable en España. Y en el 2016 sacaron un dossier sobre el conseguidor, un tal Felipe González, otra persona intocable en este país. En el 2016 yo estaba pensando, traspasar al papel un espacio de radio que hacía con Javier del Pino, que se llama El oficio de contar, y buscando medios dije, bueno, me voy a aliar con este medio pequeño para publicar este blog cada 15 días. Y hace justamente dos semanas, una semana, mira, y la semana pasada publiqué tres periodistas a las que admiro y entré hasta a Mónica García Prieto. Yo a Mónica García Prieto la conocí el 6 de abril del año 2001, no me lo estoy inventando. Era el casamiento de unos amigos comunes y la conocí en Pedraza, en Segovia, cuando llegó con su entonces pareja y muy buen amigo mío, su primer marido, Julio Fuentes, asesinado posteriormente en Afganistán, en noviembre del 2001, tras la caída de los talibanes. Desde entonces hemos coincidido en muchísimos sitios, especialmente ella me invitó junto con un grupo reducido de amigos al momento más duro de su vida, que fue acompañarla en el duelo por su marido. Y bueno, desde ahí nos hemos ido encontrando en diferentes lugares. Como insisto, he vivido en su casa junto con Javier, porque son pareja, y en el año 2013, 14, 14, cuando Javier fue, 14, sí, cuando Javier, 13, 13, 13, 13, sí, ya estaba yo aquí un poco, cuando Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova, junto con otro periodista español, Mar Marñera, fueron secuestrados en Siria por el ISIS, la familia de Javier Espinosa, sus padres, ella misma, Mónica, y los padres de Ricardo García Vilanova, me pidieron que yo fuera el portavoz de las familias ante la prensa, teniendo en cuenta que el secuestro de dos seis meses, pues, desde lejos ha sido el peor momento de mi vida, porque no se trató solamente de apaciguar a mis compañeros periodistas, pedirles en algunos momentos que no sacaran informaciones, que podían ser sensibles para la búsqueda de una solución a los secuestrados, o incluso a veces pedirles, por favor, ahora sí que hay que sacar toda la información, y os pedimos un esfuerzo, sino que tuve que relacionarme muy estrechamente vía Skype, casi diariamente, con Mónica, que estaba en Beirut, y, realmente fue cuando empecé a mirarla de verdad, porque era una mujer que tenía a su pareja secuestrada en Siria, dos hijos muy pequeños, que esperaban la llegada de su padre el mismo día que fue secuestrado, como le cuentas tú a un niño de siete años y una niña de tres años, que el hombre que va a llegar, que es su padre, ya no va a llegar, como se lo cuenta durante seis meses, ¿no? Y, realmente, ella, con una fuerza impresionante, se mantuvo firme, hizo muchas gestiones personales para salvar la vida de su pareja y de sus compañeros, y, al mismo tiempo, tuvo que gestionar una situación casera, familiar, que no era fácil, ¿no? Dos niños sin su padre, a que lo tiran, evidentemente, como cualquier niño en un pedestal, y que hay que estar, pues, durante seis meses contándole que papá está con unos hombres malos, no es nada fácil, ¿no? Dicho todo esto, insisto, creo que ellos han escrito dos libros que son fundamentales para entender la crisis de los últimos 15 años tras la invasión de Estados Unidos, capitaneada por Estados Unidos, pero también con el apoyo de Gran Bretaña y, por desgracia, con el apoyo de España, y creo que son fundamentales para entender mejor lo que ha ido ocurriendo y para que los ciudadanos sepan que hay unas causas que implican los desastres de la guerra, ¿no? Siempre. La guerra no se produce porque carambolas, sino que siempre hay unas causas, hay unas razones, hay que explicarlo bien para que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Yo apenas, de hecho, no he cubierto la guerra de Siria porque he estado los últimos años trabajando mucho en Afganistán con mujeres y niñas forzosamente casadas, una exposición que se pudo ver aquí hace un par de años en el Centro de Historia, pero sí que cubrí bastante bien y con regularidad y en situaciones de mucha, mucha tensión ni de peligro e incluso de situaciones complicadas, la guerra de Irak entre el 2000, sobre todo entre el 2003 y el 2009, luego pasé un par de años sin ir y luego ya regresé otra vez en 2012, 2013, primero coincidiendo con la invasión de Irak, posteriormente con lo que fue la posguerra, que ahí, y realmente es la clave para entender todo lo que ha ocurrido, los americanos podrían haber invadido Irak de una manera un poquito más inteligente, la verdad que si había una manera estúpida de invadir un país es la que utilizaron, o sea, no tenían un plan para sustituir al asesino que gobernaba ese país criminal y genocida, ¿no? Saddam Hussein, uno de los hombres más brutales que ha habido en la historia, no tenían un plan, o sea, se sacaban del poder a Saddam Hussein, pero sin un plan de choque, un plan preparado para que hacemos después de, que hacemos el día después de la invasión, que hacemos el día después de que tumbemos el gobierno o el régimen de Saddam Hussein, no tenían plan, yo estuve allí y lo vi todo con mis propios ojos, con lo cual nadie me puede contar ninguna película, fue un desastre total, realmente es difícil hacerlo peor, peor, o sea, permitir que que los hospitales, que los museos, que los ministerios fueran asaltados, fueran asaltados, ¿no? El único ministerio que nos asaltó, que casualidad, fue el del petróleo, y el resto fue todo asaltado, y realmente los soldados americanos tenían órdenes de no parar a los asaltadores, ¿no? Otro veía en los carros de combate, además, estamos hablando de unidades mecanizadas americanas de última generación, con los carros de combate más modernos, con los soldados mejor preparados, con las fuerzas especiales, delante de las calles, viendo cómo asaltaban el Museo Nacional de Bagdad y cómo se llevaban piezas de las civilizaciones mesopotámicas ante la pasividad absoluta, ¿no? Yo no daba crédito, ¿no? o asaltaban incluso hospitales y ese caos y ese vacío de poder que provocaron ha sido la simiente de todo el desastre. Porque, insisto, evidentemente no era necesario y creo que fue un error estratégico invadir Irak y esto ha provocado una situación catastrófica en los últimos 15 años. Pero si haces una invasión, por lo menos, hazla bien. Intenta hacerla bien, intenta ver qué puedes hacer al día siguiente, no provoques un vacío de poder y sobre todo no permita que se empiece a crear movimientos anti Estados Unidos en los que al final aparecen desde gente que realmente combatía porque no querían una ocupación y de aquí es que eran personas muy decentes que no estaban en contra de la ocupación y que se volvieron guerrilleros hasta gente que llegó por allí para aprovechar la situación de caos y hacer sus propios sus propios negocios radicales. Había combatientes de todos los lugares posibles e imposibles, gente que había estado anteriormente en Afganistán en los años de la invasión soviética o en la Argelia del Gía o en otros conflictos que se habían producido en la zona aparecieron ejércitos enteros de combatientes árabes que evidentemente aprovechando que el enemigo estaba dentro también pusieron patas arriba el país y han provocado que las salidas políticas sean muy complicadas tanto en Irak y en Siria. Ahora vamos a ver hablar a Javier y que lo cuentan muy bien cuentan dónde empezó todo y qué pasó y cuál fue el papel que jugó el régimen de Assad durante la guerra de Irak o sea cuando los iraquíes iban en masa a refugiarse en Siria y qué pasó qué hizo qué hicieron y cómo al final cuando creas un monstruo o un Frankenstein se te descontrola ahora que estamos en el cientos aniversario del famoso libro de Maricelli y les recomiendo que lean porque el libro es mucho más interesante que las películas incluso hasta las películas buenas de Frankenstein son una risa al lado de lo que es el libro el libro es una maravilla y creo que cuando tú creas un monstruo el monstruo se te descontrola y esto es lo que ha pasado primero en Irak y luego en Afganistán recuerdo la primera vez que yo oí de hablar del ISIS tengo todavía en mi ordenador algunos algunos vídeos que me pasaron personas vinculadas a los servicios de seguridad y secretos iraquíes en el año 2013 cuando la palabra ISIS no existía y me enseñaban unas imágenes de un grupo armado que se había formado y que actuaba con mucha mucha violencia y cuando las vi no daba crédito lo que estaba viendo y mira que yo llevaba años viendo llevaba años entrando en las morgues de Bagdad y de otras ciudades de Irak y viendo qué es lo que pasaba para las noches especialmente por las noches en Irak los degüellos de personas los desastres las cabezas cortadas lo que quieran ustedes imaginaros era el pan nuestro de cada día en la guerra sectaria que se produjo en Irak sobre todo a partir del 2005 que provocó miles de muertos entre suníes y chíes y bueno y todo tipo de mezclas de sin sentido en lo que luego fue una guerra que se fue extendiendo insisto por culpa del vacío de poder que los americanos plantearon ellos lo van a contar muy bien y bueno y luego si quieren ustedes pues yo les respondo a las preguntas que ellos no van a poder responder porque no me gastan muchas gracias bueno como habéis visto pues han explicado en 20 minutos dos guerras y la verdad que lo han hecho creo que muy bien vale la pena seguirles porque creo que han explicado con bastante claridad y de manera pues muy didáctica que ha sido todo ello en realidad lo que ha pasado en Siria y en Irak es parte de lo que ha pasado siempre en los conflictos los talibanes no nacieron en Afganistán por de repente que eran los talibanes los talibanes en realidad fueron un grupo organizado y preparado y preparado y creado por los servicios secretos pakistaníes además en la época en que el país estaba dirigido por una mujer Benazir Buto durante la época de Benazir Buto los servicios secretos pakistaníes querían tener un grupo armado un títere que entrase en lo que era el Afganistán post-soviético cuando los soviéticos en realidad los rusos se fueron de Afganistán el 15 de febrero del 89 y abandonaron el país prácticamente dejándolo desnudo sin gobierno empezó una serie de grupos armados a intentar controlar Kabul como la capital de Afganistán y empezó una guerra civil entre grupos Pastunes Tayikos Azaharas Suníes Chiíes bueno al final fue un conflicto tremendo y los servicios secretos pakistaníes organizaron en las madrasas en las escuelas coránicas donde había muchísimos afganos que habían llegado huyendo de la Unión Soviética y que habían perdido en el camino a sus padres muchísimos estudiantes los Talí Talí es un estudiante coránico Talibán son varios estudiantes muchos estudiantes coránicos acabaron instrumentalizándolos y convirtiéndolos en su peón en Afganistán hasta que se les fue de las manos pues un poco partido en Siria el régimen de Assad que tradicionalmente estaba enemistado con Irak porque era una lucha de dos interpretaciones distintas en este caso de lo que era la visión socialista de la sociedad de Oriente Medio el partido Baaz que es un partido que ha formado que ha sido muy importante en todas esas zonas desde la época de los años 40 y 50 tenía dos visiones la visión siria y la visión iraquí siempre estuvieron muy enemistados ambos partidos y al final Siria y Irak los gobiernos eran aunque eran dos dictadores porque Saddam Hussein era un dictador y la familia Assad el padre Assad y el hijo Assad son también dictadores siempre estuvieron tuvieron una visión distinta de hecho en la guerra de Irak de 1991 cuando los americanos bombardean a 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 Siria es un aliado actúa como aliado de Estados Unidos imaginaros el Siria que estaba convertido era un país prácticamente que se había convertido en un país que era un país donde había grupos armados de todo tipo de índoles no acaba siendo un aliado estratégico en lo que fue la coalición que formó Estados Unidos en el 91 Estados Unidos quería los países occidentales contra Saddam Hussein los países de las monarquías absolutistas del Golfo Pérsico pero también quería países como Siria que en principio era enemigo pero que acabó enemigo de enemigo estratégico de de Israel que es el el país aliado de Estados Unidos y acabó siendo un aliado contra Saddam Hussein sorprendentemente la misma coalición estaba Israel y estaba Siria contra Saddam Hussein entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de de interpretar qué pasa en las guerras cuando yo era muy chiquitín era muy jovencito pues empecé a trabajar en América Latina y allí pasó algo parecido las guerras centroamericanas El Salvador Nicaragua Guatemala Panamá todos estos eran conflictos en los que las dos grandes potencias Estados Unidos y entonces la Unión Soviética ponían las armas y utilizaban unos al ejército y otros a las guerrillas para provocar guerras que acabaron regando de sangre todo lo que era Centroamérica o sea que no es es muy viejo lo de utilizar los peones para hacerlo ya lo hacían los otomanos en los Balcanes hace 500 años y lo han hecho los romanos y los griegos en toda su historia de utilizar a los peones locales para avanzar o para romper la defensa del enemigo De cara a lo que la verdad es que yo creo que sería más interesante que ustedes pregunten lo que les apetezca yo intentaré responder como pueda pero creo que el problema grave es que evidentemente ya hemos alcanzado los 15 años yo recuerdo todavía yo fui estuviera en el 2003 en Irak en el 2004 fui para el primer año de la invasión que fue cuando se produjo esta oleada de secuestros que prácticamente provocó que toda la gente de ONG y periodistas se fuera de hecho Javier y yo hemos sido uno de los pocos de los pocos periodistas bueno de hecho los únicos periodistas españoles que habitualmente seguíamos regresando a Irak y trabajando el Irak dura o sea no estábamos en la zona empotrados con los americanos o en la zona verde en la zona verde sino estábamos en la zona roja donde la posibilidad de secuestro era muy 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 dura y realmente los tipos que secuestraban acostumbraban a hacer atrocidades con sus víctimas solamente había que darse una vuelta por las morgues para ver cómo quedaban los cadáveres y nosotros trabajamos muchísimo tiempo en esa zona y yo recuerdo que en 2004 2005 2006 2007 2008 2009 fui acudiendo a Irak una media de dos viajes al año que eran de tres meses de tres semanas a cuatro semanas que se me hacían eternos y de hecho casi siempre intentaba regresar salir por el Kurdistán porque en el Kurdistán aparte de hacer un par de historias que a mí me interesaban que eran los mutilados por las minas y los desaparecidos pues se vivía bastante más tranquilo que en las zonas kurdas que en las zonas digamos que estaban totalmente golpeadas por lo que fue la guerra sectaria como decía Javier en el momento fue más brutal aún que las demás guerras cuando los suníes y los chilles empezaron a matarse entre ellos realmente aquello sí que fue un baño de sangre importante ahora mismo las cosas pues siguen complicadas en los últimos meses como han visto el ISIS ha sido expulsado o el Daesh o se suele llamar ha sido expulsado de ciudades como Mosul a mí me sorprendió mucho cuando cuando Mosul fue ocupada por por el ISIS Mosul era la segunda ciudad más importante de Irak después de Bagdad yo recuerdo luego lo entendí bien pero recuerdo que que había había hablado con algunos amigos cuyos hijos estaban luchando en Mosul y a mí me extraña mucho que chiíes estuvieran en una ciudad suní como en Mosul en su mayor paridad suní unidades militares del Ministerio de Defensa que estaba dirigido por los chiíes mandaban sus divisiones chiíes prácticamente a Mosul y esto era una provocación de hecho el ISIS entró en Mosul sin apenas pegar un tiro de hecho el ejército chiíes se retiró dejó muchísimo material de guerra en manos de los suníes incluso dejaron millones y millones y millones de dólares en los bancos que simplemente tuvo que llegar el ISIS abrir las puertas a los bancos y quedárselos y estuvieron tres años evidentemente los tres años fueron muy duros para la población civil pero es sorprendente lo que voy a decir a veces la población a la que le han intentado forzar a creer en un ejército de otra naturaleza y religiosa prefiere a sus a la gente que forma parte de su interpretación del Corán como son suníes aunque sean extremadamente radicales pasa un poco también en Afganistán cuando los talibanes ocuparon Kabul la gente no aplaudió pero nadie se quejó porque los talibanes ponían fin en el año 96 a la guerra civil y en la guerra civil Kabul estaba repleto de tallicos de azaharas de uzbecos algunos uzbecos al mando de un general que había sido un general que había luchado junto a los soviéticos Dostum que era un criminal de guerra que violaban sus uzbecos a caballo violaban a cada vez que entraban en una población violaban a todas las mujeres y niñas y cuando los talibanes ocupan Kabul solamente se producen dos muertos sacan de la misión de Naciones Unidas al antiguo presidente Nayibullah y a su hermano y los ahorrocan en la plaza pública y ahí se acaba el tema o sea los talibanes los ciudadanos yo de hecho estuve después en Afganistán en el 97 y me sorprendía ver a mis amigos todos con grandes barbas que a los que les preguntaba pero ¿estáis contentos con los talibanes? no estamos contentos pero los talibanes han impuesto la paz han pacificado el país antes había cinco cinco grupos armados y ahora solamente hay uno que son ellos con lo cual si no te metes en lío ni en política vas cinco veces a rezar evidentemente no dejas que tus hijas estudien y tus mujeres salgan a la calle no pasa absolutamente nada pues un poco pasaba un poco el ISIS en Mosul el ISIS impuso a rajatabla la interpretación coránica radical a suníes desde un punto de vista suní mientras que los chiíes que venían del Ministerio de la Defensa y del Ministerio del Interior que eran algunos de ellos eran puras milicias pues tenían otra actitud con los propios sunís entonces hay que entenderlo un poco porque al final las guerras no se explican solamente porque haya una invasión la invasión fue la 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 propagó todo pero después ha habido muchísimos momentos en los que las propias contradicciones entre los iraquíes las guerras sectarias entre suníes y chiíes que vienen desde la época de Mahoma o sea el el Islam se dividió tras la muerte de Mahoma o sea prácticamente al inicio del Islam y se dividió fuertemente no esto ha sido siempre para los los suníes los chiíes son son una secta que que pisotea que hay que exterminar y los chiíes tienen una visión sobre también hablo yo estoy hablando un poco en términos radicales luego hay millones de suníes y chiíes que pasan de todo esto y de hecho se casan entre ellos sin problema pero que realmente la gente que instrumentaliza la 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 violencia histórica lo saben hacer muy bien manipulan a la gente les acaban comiendo la cabeza y el cerebro y acaban utilizando el odio antiquísimo para propagar las venganzas actuales no que ocurre para que empiece la guerra sectaria una mezquita de una ciudad de una ciudad iraquí del norte de Bagdad es volada en mil pedazos una mezquita que tenía 1200 años y allí empieza el desastre para los 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 que vuelan la mezquita provocan como bien decía Javier en el vídeo y Mónica también provocan la guerra civil que es lo que estaban buscando provocan que cada ciudadano ir aquí en un país de 30 millones de habitantes coja el arma y quiera defenderse contra el vecino por ser simplemente de otro grupo religioso y de hecho los barrios se empiezan a unificar y a limpiar religiosamente en esos años barrios que vivían poblaciones mixtas si el grupo armado era suní se tienen que marchar si no se los carga si el grupo armado era chi tendrían que marchar a los suní si no se los carga y los cristianos que era una minoría importante de ira y todos además muy involucrados en negocios que habían dado mucho dinero como eran negocios comerciales alcohol se acaban marchando en masa unos al Kurdistán y otros fuera del país de hecho recordo haber hecho algún reportaje con cristianos que estaban comprando los pasaportes pagando miles de dólares pero que para ellos la única manera de sobrevivir y no morir en aquel desastre era yéndose del país si queréis pues levantéis el brazo y preguntáis y yo humildemente os intentaré contestar espera coges el micro no 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 pero es que lo estamos grabando si no te importa que estamos grabando estamos grabando vale vale bien entonces que que no sean difíciles si como se inventó como quien inventó y que que efecto que efecto ha tenido que efecto ha tenido lo de la primavera árabe en todo este conflicto bueno a ver las primaveras árabes se extienden por todo el Magré ¿no? empiezan en Túnez y luego acaban salpicando todo el Magré todo lo que es el norte de África y al final acaban también incluso llegando a países de las monarquías del Golfo Pérsico y países como Egipto que también es uno de los países más importantes y yo creo que a Irak realmente la primavera árabe no supuso nada porque había una guerra ya de por sí y no hubo ningún no produjo ningún cambio yo recuerdo haber estado en en Bagdad en 2012 2013 y ahí no se olía para nada algo que ver con la primavera árabe cambio en Siria sí en Siria sí que fue la primavera árabe fue un levantamiento primero civil contra el régimen de la Assad y posteriormente el levantamiento civil se convirtió en un levantamiento armado de múltiples grupos armados de múltiples concepciones políticas religiosas que además tuvieron dificultades también para entenderse entre ellos y al final pues en un lío muy grande de siglas pues se atomizó muchísimo toda la lucha contra Assad y bueno Assad fue capaz de instrumentalizar todas estas todas estas divisiones para pues sin importarle mucho para mantener el conflicto bueno de lo que dura los mismos siete años ¿no? entre los grupos armados que porque una de las razones por las que los periodistas como Javier y como Mónica la razón principal por la que han trabajado con los grupos armados antigubernamentales es porque era muy difícil trabajar con el gobierno sirio el gobierno sirio censuraba impedía el paso a zonas de conflicto y claro al final si tú quieres ver qué pasa el país tienes que ir por el lugar en el que te dejan esto pasó en las guerras balcánicas cuando empieza la guerra de Colacia en el año 91 yo estuve en la guerra de Colacia los serbios se quejan siempre de que la prensa siempre estaba en el otro lado pero es que con ustedes yo les digo siempre que con ustedes era imposible trabajar si yo llegaba a un cuartel serbio en la región de Eslabón de Eslabón oriental donde estaban las grandes batallas de la guerra de Colacia para pedir permiso para ir al frente no me dejaban en cambio con los croatas ibas hasta la primera línea del frente era muy peligroso trabajar con los croatas porque además eran la parte débil del conflicto y en el otro lado estaba toda la artillería pesada con lo cual tú estabas en la parte que era bombardeada salvajemente con aviones y con la artillería pesada pero podías llegar al frente y podías hacer tus historias y yo por eso pues yo entré en Búkobar en Osije en Bínkosi sobre todo en Búkobar que fue uno de los lugares famosos convertido algunas personas lo llamaban el Stalingrado de Colacia un poquito creo yo que exageradamente pero fue una de las batallas más infernales que hubo en la guerra de Colacia y yo pude entrar porque iba por el lado cronata por el lado serbio había sido imposible entrar entonces pasó un poco lo mismo con el régimen de Assad en vez de custodiar e interpretar que la prensa internacional tiene que trabajar y es importante darle juego pues se cerró un banda y al final la gente lo que hacía era ir por la parte en aquel momento débil que eran los grupos armados opositores a Assad y durante sobre todo 2011, 2012, 2013 se pudo trabajar no fácil pero sí con bastante sin con bastante podías llegar a la línea del frente a través de estos grupos armados lo que ocurrió es que a partir del 2013 empezaron sobre todo a partir de julio del 2013 empezaron los secuestros de periodistas en muy poco tiempo hubo una treintena de periodistas secuestrados por supuesto también civiles sirios secuestrados de los que nadie han hablado periodistas sirios secuestrados gente de ONG secuestrados y esto hizo que el conflicto se convirtiera prácticamente en imposible en España pues entre el 2013 y el 2014 de hecho Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova y Mar Marguinera fueron secuestrados en septiembre del 2013 y liberados en marzo del 2014 y dos meses después tres meses después fueron secuestrados otros periodistas españoles que en vez de estar seis meses estuvieron once meses secuestrados con lo cual al final ha sido muy difícil poder hacer este tipo de digamos de cobertura no sé si le he respondido más o menos a la pregunta me ponen un cinco por lo menos Buenas tardes Gervasio dos preguntas muy rápidas y me gustaría que dices una pequeña valoración que te voy a preguntar una ¿cuál es el papel de Rusia es decir el factor ruso en la guerra a Siria porque parece que le da un cambio a la guerra en este país y el papel que tiene ahora mismo Putin ahí segundo Kurdistán a mí me importa mucho el tema porque es gente que desde el final de la primera guerra mundial tenemos ahí un tema pendiente parece ser y ahora tienen armas y luego en tercer lugar es yo creo que el gran desastre de Siria e Irak humanitario refugiados pero también el material porque aquí hay que reconstruir con dinerito muchísimas ciudades economías y luego algo que a mí me parece muy importante que es la reparación humana es decir la reconstitución de las comunidades y de las familias porque estamos hablando de una guerra que es verdad 15 años pero la Siria creo que ahora mismo se conmemoran si no recuerdo mal también 7 o 8 años yo creo que y ahí hay de fondo un mar emocional y de dureza humana tremendo ¿no? gracias Rusia es una potencia importantísima siempre ha sido aliada de Siria e incluso cuando Estados Unidos dejó de ser el aliado principal de Irak del Irak de Saddam Hussein contra el Irán de Jomeini se convirtió también en uno de los baluartos de Irak en el conflicto Oriente Medio Rusia juega un papel importante y muchos de los ejércitos de la zona de Oriente Medio están armados por Rusia las armas son rusas soviéticas hace décadas y ahora son rusas bueno es un juego también que tiene mucho que ver también con las formas de actuar de la guerra fría hasta hace poco Rusia tenía una situación interna muy explosiva muy complicada de hecho tras el fin de la caída del muro de Berlín en el 89 prácticamente hasta el 99 sus propias crisis internas impidió a Rusia jugar el papel que solía jugar durante la guerra fría tras la segunda guerra mundial y Rusia está recuperando su papel su papel en la zona o sea ellos mandan mucho y tienen mucha influencia y mueven soldados y mueven armas y apoyan a quien le da la gana y a quien les interesa y Putin en ese sentido ha untado todo su régimen de ultranacionalismo y lo está utilizando muy bien de hecho los europeos están cada vez más preocupados y actúan pues sin contemplaciones se está arriesgando a que haya un boicot al mundial de fútbol por culpa de lo que ha pasado recientemente en Gran Bretaña y no es ninguna broma los británicos están extremadamente cabreados con lo que ha ocurrido y si estas dos personas mueren y el Bobby inglés también muere que está afectado se puede montar una pero gorda Rusia hace su papel Rusia es una grandísima potencia en este momento quizás años luz de Estados Unidos por su propia crisis interna y sus guerras hay que dar en cuenta que la desintegración de la Unión Soviética produjo una quincena de guerras en la que los soldados rusos tuvieron que luchar no solamente en Chechenia en Chechenia o estuvieron presentes en Georgia o en la Guardia del Carabajo o en en otros conflictos en Tajikistán también hubo una guerra en Afganistán salían de Afganistán pero tuvieron que salían de Afganistán bajo una situación en la que ya no se llamaban ni soviéticos eran rusos y esto ha hecho que durante una parte importante de lo que ha sido el fin del siglo XX y el principio del siglo XXI han estado agazapados pero empiezan a coger mucha influencia militar político y militar y esto va a ser muy importante en el futuro habrá que tener de nuevo cuenta en cuenta los rusos en todas las negociaciones aparte que tienen derecho a veto en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad como evidentemente también tiene otros países que creo que es uno de los problemas graves por los que muchos de los conflictos no se solucionan porque hay cinco como saben países con derecho a veto y las crisis mundiales en cada crisis mundial pase donde pase siempre hay una de las potencias inmiscuidas directa o indirectamente a veces varias y evidentemente cuando les tocan su pato trasero levantan el dedo y dicen no, no, usted aquí no puede inmiscuirse porque es mi pato trasero y si se inmiscuye yo aplico el derecho a veto y la resolución de Naciones Unidas no se pueden llevar a cabo y está pasando de nuevo de una manera bastante preocupante eso por un lado en lo que te refieres la segunda pregunta es el Kurdistán bueno el Kurdistán es un territorio que se ha beneficiado de la caída de Saddam Hussein sobre todo a partir del 91 la invasión de Kuwait en el 91 provocó prácticamente el fin de la influencia de Saddam Hussein en el Kurdistán de hecho el Kurdistán quedó prácticamente con un estatuto un estatuto especial después de masacres y matanzas brutales rayando el genocidio en los años 80 y yo que he trabajado mucho el tema de los desaparecidos en el Kurdistán y de aquí y en Irak conozco casos de atrocidades impresionantes ocurridas en el año 83 el 28 de junio de 1983 las fuerzas divisiones blindadas y de aquí de Saddam Hussein entraron en el valle de Barzán en el Kurdistán y de aquí y se llevaron a 8.000 varones 8.000 varones de hecho se llama el valle de las viudas entre ellos 300 niños y solamente han aparecido 600 cadáveres 600 restos y en esos momentos en Bagdad estaba un tal Donald Ransford bendiciendo el régimen de Irak porque en aquel momento 83 estábamos en plena guerra contra Irán y el malo entonces era Jomini entonces hay que contarlo ha habido una maldad tremenda luego aparte la utilización de gases de gases contra la población en realidad no kurda porque fue los gases se utilizaron contra la población en la frontera contra Irán al final afectó a los kurdos porque los kurdos también vivían en Irán en realidad pero fue la guerra entre Irán e Irán y que al final acabó afectando también a los propios kurdos y otras atrocidades que han ocurrido brutales con matanzas tremendas está ahí y Kurdistán es un territorio complicado Kurdistán no existe como Estado y además está distribuido por diferentes países muy nacionalistas en la zona en Siria hay un territorio kurdo en Irán y evidentemente en Turquía aparte de la parte iraquí que de facto desde el año 91 prácticamente es un territorio autónomo los kurdos han dedicado los kurdos han hecho mucho negocio con la guerra con la guerra sectaria con la violencia a partir del 2003 o sea todas las empresas de seguridad las que montaban todas las paredes los muros infranqueables para evitar el paso de los coches bombas eran todas kurdas y había mucha gente con dinero que salió de Bagdad sobre todo cristianos que se marcharon al Kurdistán y evidentemente revitalizaron económicamente el Kurdistán yo lo digo o sea yo salía de Bagdad en el que era peligroso ir incluso a comer en el 2005 2006 2007 2008 2009 y llegaba al Kurdistán y era como llegaba al cielo todo era lo contrario era fácil todo nada complicado pero también hay que recordar que entre los kurdos también ha habido guerras una guerra kurdo entre dos ramas distintas de los kurdos entre dos grandes familias Talabani y Barzani que en dos partidos que están divididos en dos partidos muy fuertes y muy enemistados en los que también hubo una guerra civil brutal no sé yo creo que sería peligroso que tal como están las cosas en estos momentos en Irá el Kurdistán se declarase independiente sería peligroso porque esto iba a poner muy nervioso a todo el mundo en el que los turcos que no se abran con chiquitas la noche los turcos están haciendo su propio juego han permitido el paso de yihadistas a Siria a punta pala han entrado cuando han querido en Irak y en Siria ahora están preocupados por la frontera están intentando controlar desde Turquía zonas kurdas porque tienen un problema kurdo muy fuerte en ellos y para ellos los kurdos no existen son turcos de las montañas directamente entonces es un tema complicado que como sepa manejar bien puede ser el caldo de cultivo para una guerra multinacional en el futuro después de que acaben las guerras actuales porque van a haber diferentes potentes implicadas y en relación a la tercera pregunta bueno estamos hablando de un país Siria donde más del 50% de la población ya no vive en sus casas son más de 11 millones de sirios los que ya no están en sus casas o se han ido a otra zona de Siria más tranquila estamos hablando de 5 millones o se han ido fuera de Siria estamos hablando de 6 millones o sea en Jordania hay más población Siria que casi Jordana en estos momentos y en el tránsito de refugiados que empezaron en el 2015 por Turquía y por Grecia tránsito por el Egeo la mayor parte de los refugiados aunque también había muchos afganos y muchos iraquí eran sirios en su inmensa mayoría eso va a ser eso ha puesto fin a quebrados familias enteras yo dudo mucho que un sirio que haya llegado con sus hijos a Alemania quiera volver a Siria porque Siria vamos a ver el problema grave de las guerras aparte de todos los todos los digamos los números de muertos de heridos de mujeres violadas de desaparecidos es siempre un país retrocede décadas económicamente Balcanes hoy día sin ir más lejos salvo la costa Adriática de Croacia que evidentemente con el turismo puede equilibrar sus déficits el resto de la antigua Yugoslavia estamos hablando de Bosnia Gertegovina Macedonia Serbia Montenegro salvo la costa y la propia Kosovo es un desastre total o sea no hay ni relaciones entre los países ni siquiera hay relaciones entre los serbios de Bosnia y los bosnios musulmanes o bosnios croatas de musulmanes croatas de Serbia no hay relaciones las carreteras están vacías de camiones de movimiento o sea los serbios miran hacia Serbia y los croatas miran hacia Croacia y los bosnios están en medio muertos de pena prácticamente entonces esto va a ser muy difícil recuperar Balcanes que está en el corazón de Europa el patio trasero de Europa el corazón de Europa a Europa no le interesa tener un mundo balcánico en permanente ebullición que va a pasar con Siria las ciudades las ciudades han sido arrasadas hay varios enteros arrasados como pocas veces he visto yo en mi vida entonces todo esto si se va a reconstruir Siria como se ha reconstruido Afganistán es decir con la presencia de 15 años de fuerzas extranjeras que no ha servido para mucho más que para que los que eran ricos sean más ricos los señores de la guerra sigan siendo señores de la guerra que al lado de los presidentes en la misma presidencia de Afganistán hay señores de la guerra criminais de guerra que asesinaron a miles de personas en los 90 pues yo creo que esto tampoco va a ser el futuro con lo cual yo dudo mucho que un sirio que haya llegado a Europa y se haya haya formado un hogar en Europa en Alemania en Austria en Italia en España quiera volver a su país con lo cual das una idea también de que evidentemente los sirios que han huido y han llegado a Europa no son los pobres son la clase media alta son los que han podido conseguir dinero suficiente para poder pagar las mafias salir de Siria y llegar a Alemania no era barato no era barato o sea había que hacerlo por tierra y por mar y estamos hablando de miles de euros por persona y da igual que si fueras un bebé tenías cinco hijos o ibas con dos abuelitos te pagabas eso el alcomputo era individualizado y eso no lo tenía cualquiera al final los que huyen de las guerras quién son los que tienen medios para poder llegar los que han podido ahorrar dinero los que han vendido igual sus coches sus cosas sus joyas o sus casas al mejor postor y han huido con lo opuesto y de hecho yo hice un par de historias fuertes en relación con refugiados una en el 2015 yendo de Zaragoza hasta Turquía por tierra visitando todas las fronteras todas las fronteras balcánicas y viendo el tránsito de refugiados sobre todo sirios cuando pasaban cada día una media de 8.000 una media de 8.000 o sea en Eslovenia y en Austria entraron en el año 2015 en noviembre 240.000 refugiados cuando también entre 30 son 8.000 bueno y luego el año pasado estuve en la costa estuve con un barco de salvamento en frente de Libia y los sirios que recogíamos de las pateras las pateras de los sirios eran más cómodas y de mejor calidad que las pateras de los saharianos de hecho las pateras de los saharianos eran de goma y las de los sirios solían ser y los eritreos solían ser de madera con lo cual y además iban con chalecos salvavidas cosa que los saharianos no llevaban chalecos a la vida pues eso porque pagabas en vez de pagar 200 o 150 o 200 euros estabas pagando 2.000 y eso te daba una garantía de que por lo menos hasta que te recatase un barco de rescate fuera de frontes o fuera de las ONGs pues podías mantenerte sin ahogarte ¿no? Entonces la mayor parte de la gente hablaban inglés vestían llevaban teléfonos de última generación hablaban vestían de una manera que daba claramente lugar a qué segmento de la población socialmente hablando pertenecía Allí al fondo tenés y luego aquí vas Sí También luego en algún momento rememorar aquellos episodios que tú te encargaste de difundir con el tema del traductor y las torturas Y también podemos hablar de armas también y hablar de comportamiento de los vergonzosos gobernantes españoles ¿no? No solamente los del PP los del PSOE especialmente que también le gusta mucho vender armas Yo quería preguntar por Siria La la primavera árabe en Siria comenzó con con una serie de protestas que había grupos o organizaciones había una oposición al régimen de Assad que ahora muchas veces se identifica o hay quien identifica toda esa oposición con el fundamentalismo islámico con el ISIS con un montón de organizaciones que no merece la pena ninguna a la hora de lo que podríamos valorar como una solución política al tema ¿no? Entonces era por saber si existe queda algo de oposición siria que pueda ser tenida en cuenta para una solución política justa y real Yo creo que de hecho la mayor parte de los que protestaban contra Assad eran laicos no eran ni fundamentalistas ni religiosos eran laicos o gente el islám bueno no sé yo creo que a veces hay personas en el mundo árabe y en el mundo islámico que son como nosotros nosotros somos todos o a menos la gente de mi creación somos todos católicos nos metieron por un corredor en el que todos hemos sido catolizados catoliz catal católica no de catarés no bueno hemos seguido un camino en el que somos católicos pues desde que nos bautizan luego nos dan un par de hostias y nos confirman después nos llevan a hacer la comunión y al final incluso hasta la gente se muere en la iglesia o se casa en la iglesia aunque no ha pisado una iglesia en su vida bueno luego cada uno ya tiene su relación con la iglesia y con la religión como quiera yo me acuerdo cuando yo decía en Bosnia hay musulmanes ateos y la gente decía ¿cómo musulmanes ateos? sí porque los musulmanes no eran musulmanes por religión eran musulmanes por nacionalidad o sea Tito en el año 56 se estableció la nacionalidad musulmana para romper el equilibrio entre los serbios ortodosos y los católicos croatas y por eso mucha gente se llamaba musulmán pero tomaba cerdo bebía alcohol a punta pala y no pisaba una mezquita ni vamos el día del bairán del fin del ramadán como máximo ¿no? como máximo cuando había una celebración religiosa de esta pues a los niveles de la misa del gallo o no sé o la boda de tu primo ¿no? entonces esto pasa también un poco en Siria yo creo que en los últimos años yo estuve la verdad es que yo el conflicto de Siria vuelvo a insistir yo no lo he cubierto y de hecho la última vez que estuve en Siria fue en 1994 de hecho venía de Ruanda de ver el desastre de Ruanda del 94 cuando la ejemplos de Siria de Tutsi y me fui a Siria de vacaciones estuve un mes en Siria y es uno de los viajes la única putada fue que era agosto y hacía un calor brutal pero uno de los viajes inolvidables de mi vida porque Siria era uno de los países más bellos que hay en el mundo uno de los lugares donde se come mejor donde la gente es más agradable más simpática eso estaba bajo una dictadura y de hecho yo conocí gente que estaba súper encabronada con el régimen muy harta y la mayor parte de la gente que se acercaban eran gente estudiantes universitarios gente que querían acabar de una vez por todas con un régimen que era laico porque el régimen era laico o sea el padre el señor Assad que en aquel momento todavía estaba en el régimen en el gobierno había exterminado exterminado un movimiento yihadista digamos islamista que se había formado en en Siria en los años 80 en Hama en Hama era una localidad donde fue rodeada por el ejército de Assad y la dinamitaron con la gente dentro la gente que murió no se sabe pero se habla de decenas de miles de personas muertas y esto fue era el comportamiento que tenía el amigo Assad con la religión como el señor Saddam Hussein hacía exactamente lo mismo a toda la gente que oliese a mínimamente a religión pues persiguió a los imanes chiíes hasta la muerte ahorcó a muchos de ellos y mató a muchísima gente porque eran eran laicos eran socialistas basistas y esto era al contrario la religión luego se hizo religioso y empezaba a rezar cuando le interesó como le pasó también al señor Assad entonces había mucha gente hace 20 años que quería salir de quería pues eso pues lo que son la gente joven queremos viajar queremos pasárnoslo bien y yo estoy seguro que cuando hay el levantamiento del 2011 que yo insisto no estuve pero conozco amigos que sí que estuvieron me lo cuentan claramente había muchos jóvenes evidentemente protestando contra el régimen al calor de la primavera árabe que eran laicos eran personas jóvenes que querían una vida mejor querían un mejor teléfono querían más libertad querían vivir bien y esta gente el problema de esta gente es que los movimientos de estos jóvenes o de estas personas laicas quedaron totalmente sepultados por los grupos yihadistas o sea al final digamos la influencia que ha tenido en el movimiento de oposición a Assad en los últimos años es prácticamente es un movimiento yihadista radical es decir estamos hablando de Al Qaeda bueno dentro de militarmente sí militarmente sí militarmente sí militarmente sí otra cosa es que haya gente que le sí reuniones en Bruselas en Europa ha habido muchas pero militarmente los que tienen las armas y los que luchan son su mayoría pues grupos pero pero el núcleo de la resistencia a la humanidad bueno el núcleo el hecho el núcleo está siendo anhelado por las dos partes y los ISIS sí pero al final quién ha sido los que han tenido la preferencia y la prominencia en el conflicto en los últimos cinco o seis años es que han sido grupos radicales que son los que han hecho el conflicto luego otra vez si tú al final acabas con el ISIS como ha pasado en Mosul ahora llega una nueva fase pero en estos últimos años yo creo que el movimiento laico el movimiento del Ejeito Libre como usted dice ha quedado superado por otros grupos radicales y ha quedado ha quedado superado no digo que no esté presente pero en el fondo al final contra quién está haciendo la guerra Rusia evidentemente está bombardeando todo lo que hay pero quién son los que están debajo de las bombas son muchas veces por supuesto los habitantes de Europa son fundación civil y de la gente sí, sí estamos planteando los proyectos hospitales dentro de salud todo es el mayor sinistro de la historia el mayor que no se vive pero yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo lo contrario yo acabo empezando diciendo que hay 11 millones de sirios que no viven en sus casas solamente explicando esto es como decir que mañana hubiera 24 millones de españoles fuera de sus casas o 750.000 aragoneses fuera de sus casas lo que digo es que el Ejeito Libre sirio que empezó siendo el Ejeito o sea cuando yo insisto yo no he ido a Irá pero cuando perdón a Siria pero cuando mis compañeros iban a Siria iban con el Ejeito Libre y al final el Ejeito Libre se evaporó quedó diluido quedó diluido con las fracciones porque las fracciones armadas como el Estado Islámico empezó a controlar territorio y ahí el Ejeito Libre desapareció entre otras cosas porque a quien pillaba siendo el Ejeito Libre se lo cargaban directamente pero estamos hablando un poco de ¿eh? y al Nusra lo mismo o sea en un lugar estaba Al Qaeda y al otro lado estaba El Isis que era unos eran ¿eh? pero yo lo que quiero decir yo lo que quiero decir que el movimiento el levantamiento contra la SAA seguramente lo hicieron personas que no creían en estos que ni se imaginaban que iban a tener el que iban ni respaldaban a estos grupos intransigentes ¿no? pero quedaron totalmente diluidos por la fuerza militar y por la fuerza intransigente y por la radicalización de estos movimientos sí sí seguro pero yo esto no lo estoy discutiendo lo que digo es que del ejército libre queda sobre el terreno pues de la gente joven que se levantó contra la SAA como se levantaron en el Cairo o se levantaron en Túnez no queda nadie se han alargado todos corriendo yo conozco muchísima gente que he conocido en los caminos diciendo yo estaba luchando en Siria pero me he ido de Siria porque ya no puedo ya no puedo luchar contra nadie porque es peor el remedio que la enfermedad es peor es peor o sea ASA era un hijo de puta pero los que están ahí gobernando como la gente del ISIS son peor todavía lamentablemente por reconducir un poco porque realmente Gervasio insiste que él ha estado fundamentalmente en Irak y entonces igual era un buen momento para ese comentario sobre la situación que tú denunciaste en su momento en Irak con tu traductor el tema de la participación también en lo que parecía que era una actitud solo americana pero que también se produjo en el ejército español español sí bueno a ver vamos a ver primero antes de hecho un comentario y quiero aclararlo o sea a mí me parece como increíble que nuestro país haya sido una de las máximas potencias del mundo en exportar armas y que las armas se ha ido multiplicando en los últimos años de una manera absolutamente escandalosa y de hecho ha sido en estos últimos 15 años cuando se ha producido una multiplicación de armas de manera brutal y sorprende mucho que el presidente del gobierno español anterior el presidente José Luis José Zapatero que ganó las elecciones del 2004 con una postura contra la guerra de Irak era claramente que él además lo prometió se comprometió y lo hizo cuando yo llegue al poder las tropas españolas saldrán de Irak al día siguiente de hecho lo hizo tan al día siguiente que provocó el enfado serio de los americanos y además provocó también yo creo que en ese sentido los americanos tenían cierta razón a veces cuando tú te impones una política presencia en un país tienes que intentar dejar el país a medida que la seguridad de la zona en la que tú estabas haciendo seguridad la tenían que haber hecho con otro tipo de ritmo pero bueno no importa Zapatero se comprometió a marcharse y cuando ganó la selección en el 2004 al día siguiente prácticamente dio la orden fue una de las primeras digamos decisiones que tomó nos vamos a ir a y apenas un mes y medio dos meses los españoles se marcharon es verdad que le escogió un momento súper duro de un incremento de la violencia en las zonas que ellos ocupaban con un levantamiento chi encabezado por el imán Mustad al-Sadar que provocó serios incidentes y muchos muchos enfrentamientos entre españoles y milicianos del ejército de Almadi que lo dirigía este imán chi llamado al-Sadar que era un tipo cuyo padre había sido un imán muy importante que fue asesinado por Saddam Hussein y que él que en realidad era un chico bastante joven y con muy poca visión aunque luego finalmente se ha sido capaz de mantenerse en el poder pues lanzó adelante un levantamiento chií al mismo tiempo estaba produciendo un levantamiento suní en las zonas bajo control de los suníes en Fallujah y contra los americanos en ese caso todo esto bueno pues realmente decía lo de las armas porque el señor que gana las elecciones contra la guerra irá y yo siempre pongo siempre se hace un análisis que para mí no me da toda la clave de lo que pasó en el año 2004 quien lo recuerde siempre se suele decir que el mal uso que hizo el gobierno de Aznar del 11 de marzo que fue justamente tres días antes del 14 de marzo del 14 de marzo de las elecciones provocó que los ciudadanos muy encabronados votaran a Zapatero para quitarse de encima al señor en aquel momento no a Aznar porque no iba a estar Aznar sino al señor Rajoy y eso es cierto en gran medida porque realmente la política del PP después del 11 de marzo de los atentados del 11 de marzo fue un desastre total pero también es verdad que hubo gente yo decía antes a Jesús hubo gente que votaba al PP votantes del PP de toda la vida por ejemplo yo pongo siempre el caso de mi suegro que ya murió mi suegro era un votante del PP pero también por otra parte era un hombre bastante religioso un hombre de iglesia y que estaba muy enfadado un hombre que salió a gritar no a la guerra a pesar de que era del PP como hicieron muchísimos ciudadanos españoles porque las manifestaciones que había en Barcelona en Madrid había también votantes del PP el 82% de la población española estaba en contra de la guerra por lo cual está claro que muchos votantes del PP estaban en contra de la guerra y algunos de estos votantes del PP no votaron al PP en el 2004 eso permitió que al final Zapatero sacase sorpresivamente ganase las elecciones bueno este señor Zapatero entre el 2004 y el 2011 llegó a vender tantas armas y ahora les voy a decir las cifras que yo mismo el día que Zapatero dejó de ser presidente del gobierno español el último día yo escribí un artículo que se publicó en el Aldo Aragón y que tuvo un gran impacto porque luego corrió mucho por las redes sociales yo escribí un artículo que se llamaba el mejor traficante de armas abandonar a la Moncloa porque había sextuplicado la venta de armas españolas en siete años 2004 a 2011 es decir nosotros cuando se va a Aznar vendíamos 400 millones de euros en armas cuando se va a Zapatero vendemos 2.400 millones de euros en armas de hecho los primeros contratos que se hacen con países como Arabia Saudí que ahora son muy criticados por periódicos pues periódicos llamados progresistas o de izquierda como quieran llamarlo ustedes no los hizo el PP el PP lo siguió haciendo evidentemente y el PP ha seguido vendiendo armas de hecho ahora vendemos unos 4.000 millones de euros en armas que son 10 veces más que el 2004 o sea del 2004 al 2018 hemos multiplicado por 10 la venta de armas españolas brutal ningún país del mundo ha ocurrido lo mismo ninguno pues los contratos que se hicieron con Arabia Saudí que ahora se critican porque Arabia Saudí está jugando un papel vergonzoso en la guerra de Yemen se hicieron con Zapatero de hecho yo tengo escrito cosas en el 2008-2009 que tienen que ver denunciando esto que estaba pasando que el gobierno de Zapatero estaba vendiendo armas a países que violaban los derechos humanos de hecho yo escribí otros dos artículos que se llamó Resol dicta la política exterior de España dando a entender que Resol era el que dirigía a moratinos en aquel momento y toda la política exterior de España en la que íbamos a países como Guinea Ecuatorial y alabábamos a Guinea Ecuatorial estuvimos a punto de darle la medalla de oro a Obián en el Parlamento Español el señor Bono porque ese montón de escándalos se le dio pero el señor Bono que tiene unos negocios importantes en Guinea Ecuatorial estuvo a punto de darle una medalla de honor la medalla de oro no sé qué medalla hay la más prestigiosa condecoración del Parlamento Español a Obián en su viaje que hizo a España en la época de Zapatero no nos olvidemos entonces al final hay como mucho mercadeo mucho postureo cuando estamos en la oposición criticamos y cuando digamos al gobierno hacemos exactamente lo mismo que han hecho nuestros antepasados en el poder dicho esto y contestando a tu pregunta Jesús pues bueno a ver vamos a ver yo lo que hice simplemente fue denunciar una situación que se había producido en Irak con un traductor que habíamos tenido pues un largo número de periodistas españoles a que acusaron sin ninguna sola prueba de ser el responsable el colaborador la acusación era colaborador necesario en el atentado que costó la vida a siete funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia del CNI en noviembre del 2003 ocho funcionarios del CNI se dirigían desde Bagdad hasta las bases españolas de Iguanilla y Nayar cuando fueron emboscados en Latifilla en una zona suní por un grupo evidentemente suní y siete de los ocho murieron de hecho uno se salvó de milagro entre ellos había incluso un amigo un gran amigo mío el jefe del CNI yo lo conocía bastante y con el que tenía una buena relación porque bueno tener buena relación con gente de la inteligencia militar en zona de conflicto va bien para muchas cosas otra cosa para enterarte de cosas antes que los demás y yo me enteré de cosas antes que los demás gracias a que este señor pues me pasaba información que a veces pues yo sorprendía que fuera tan tan fácil de conseguir las relaciones que se establecen en este tipo de situaciones y bueno y unos meses después de pasar este este asesinato que de hecho es el el atentado más brutal que le ha costado al ejército español en su historia murieron seis soldados en Líbano de un coche de bomba pero aquí murieron siete pues acusaron a un traductor mi traductor y traductor de media docena de compañeros míos del diario El País de ser el colaborador necesario en el atentado yo estaba en Bactá cuando me enteré de su detención porque un familiar buscaba a periodistas para que le ayudasen a saber por qué habían detenido a su a este señor a este traductor y publiqué un artículo lo publiqué en el país en el Heraldo del país y en la cadena ser y luego hice un seguimiento durante muchos años al final este hombre estuvo detenido once meses en los penales más duros de Irak y a la salida del penal me llamó por teléfono para contarme que lo habían liberado le pedí una entrevista me dio la entrevista y acusó al CNI de haberle infrigido en realidad si hubieran sido americanos te la hacía yo hubiera llamado torturas directamente pero como eran españoles bajé la categoría a tratos inhumanos y degradantes porque cuando tú a un tío le metes una capucha durante cuatro o cinco días y lo mueles a hostias pues evidentemente eso es tortura bueno no sé tratos inhumanos y degradantes y bueno la entrevista fue muy claro y aquí hubo mucha polémica y durante muchísimos años he intentado que se aclare el tema porque además se habló el asesinato de los siete CNI provocó que la audiencia nacional había una investigación por terrorismo la audiencia nacional siempre tiene que abrir un caso de terrorismo cuando se produce un atentado contra españoles en el extranjero o en España no importa ¿no? y había un caso pero al final el juez que estaba al frente del juzgado lo cerró un mes y medio más tarde esperando a que si había nuevos pruebas se pudiese volver a reabrir yo le presenté las pruebas pero evidentemente no lo reabrió y había muchas puertas y intenté de hecho le pasé un dosier sobre el caso a Zapatero no directamente pero se le hice llegar a Zapatero en un avión que salía de Zaragoza a Madrid que él leyó y hice muchas gestiones pero al final este hombre sigue estando en Ida sin poder entrar en España un hombre que hablaba perfectamente español que había estudiado en España y que se le acusó sin ninguna sola prueba por hecho los americanos lo liberaron porque no había una sola prueba contra él después de estar 11 meses encarcelado es un caso que da mucha idea de cómo se actúa yo creo que el CNI tenía que haber hecho una investigación seria pero yo creo que al final lo que pasó fue que necesitaban un chivo expiatorio para explicar por qué 8 funcionarios del CNI fueron asesinados y fueron asesinados simplemente porque 4 de ellos ya no tenían que estar allí eran muy conocidos todo el mundo sabía quiénes eran y evidentemente cuando se produce la caída de Saddam Hussein la Mujabarat la policía secreta de Saddam Hussein se pasa en masa a la resistencia se pasa en masa a la guerrilla y evidentemente sabían quiénes eran las personas que trabajaban en los servicios secretos de muchos países y estas personas se mantuvieron en Irak porque eran los que mejor conocían Irak y esto le costó la vida y nadie nadie fue digamos juzgado ni nadie perdió su puesto laboral por este tema de hecho el director general del CNI de aquella época el señor Jorge Descayar no solamente no dimitió o no se hizo dimitir sino se acabó convirtiendo en representante de Repsol en Angola embajador de España en el Vaticano y acabó siendo embajador de España en Estados Unidos bueno creo creo que hasta aquí podemos llegar hoy aplausos aplausos gracias